Bueno y aquí estamos llegando al famoso Guitar Hotel Hard Rock en Hollywood Florida donde vamos a estar dando un recorrido pero especialmente vamos a estar buscando la famosa sándwich de Messi que fue prácticamente hecho por un chef aquí en Miami y se lo dedicó a Messi porque ese es el sándwich que él siempre ha dicho que le ha gustado desde niño así que nos estamos aproximando ya al Hotel Hard Rock aquí en la ciudad de Hollywood en Florida y podemos ver el cambio de luces que es el espectáculo durante toda la noche siempre está cambiando siempre tiene un tema los colores muy vivos y bueno ya estamos acercándonos a el hotel bueno y nos estamos ahora dirigiendo al Hard Rock Café donde vamos a estar buscando la famosa sándwich de Messi vamos a solicitar una mesa y vamos a pedir ese famoso sándwich aquí en el Hard Rock Café bueno y aquí estamos ya entrando al famoso Hard Rock Café y donde vamos a sentar a pedir la famosa Messi 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 sándwich hola a todos bienvenido a mi canal Manny dice si es la primera vez que lo visita por favor comparte este vídeo a familiares y amigos en la noche de hoy estamos aquí en el famoso Hard Rock Café en el Hotel Hard Rock Café aquí en la ciudad de Hollywood Florida donde vamos a estar degustando el famoso sándwich de pollo que fue creado en homenaje a Messi en este café así que acompáñame en esta aventura y vamos a estar degustando y dándole el review a este famoso sándwich en honor a Messi bueno vamos a dar un recorrido por el Hard Rock Café que prácticamente como todos los Hard Rock Café en el mundo personas que vienen a comer generalmente hamburguesas y sándwiches aquí tenemos aquí el Hard Rock Café en la ciudad de Hollywood Florida y bueno este especialmente este Hard Rock Café es porque aquí es donde se puede degustar el sándwich de pollo Messi y la hamburguesa también Messi como lo podemos ver aquí lo tienen esta es la hamburguesa Messi y aquí tenemos a Messi y si escaneamos este barcode podemos tener una experiencia de 360 grados de Messi en la cocina muchas gracias bueno y aquí nos está llegando el chicken Messi y aquí está llegando la hamburguesa Messi thank you thank you vamos a darle aquí la vuelta para para ver esto es el chicken sándwich o el sándwich de pollo y esta es la hamburguesa donde vamos a estar degustando este delicioso platillo en homenaje a nuestro gran ídolo Messi el número 10 el número 1 The Goat bueno y ahora el momento de la verdad vamos a estar vamos a degustar la hamburguesa Messi mmmm mmmm deliciosa espero que muchos de ustedes también puedan venir aquí al Hard Rock Café en Hollywood Florida al hotel Hollywood de Hard Rock Café a degustar esta deliciosa hamburguesa en honor a Messi chao una vez más gracias por visitar mi canal Manny Dice y si te gustó el contenido de este vídeo por favor compártelo a familiares y amigos y no te olvides suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo más contenido de mis aventuras bueno aquí en mi espalda tenemos el edificio Porch Design es el edificio donde vive Messi aquí en Sunny Isles en Florida vamos a darle solamente una toma porque bueno como no somos residentes y no tenemos amigos ahí aquí nos podemos visitar este edificio exclusivo aquí vemos una toma del exclusivo edificio donde vive Lionel Messi Porch Design Building ¡Gracias! 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 ¡Gracias!